Hola Viteo Hola Viteo Hola Viteo Hola Viteo Hola Viteo Estamos en el principio de motores de combustión interna para ti decir que para ti decir que ustedes como alumnos saben cual es el funcionamiento de un motor de combustión interna saben porque son los cuatro tiempos porque se le llama ciclooto cuales son los cuatro tiempos del motor entonces para eso vamos a pedirle al señor camarógrafo que se hagan un momento que vamos a empezar con las primeras preguntas del fin de esta mañana y este espero que no vayan a patinar que no se le vaya a barrar la caseta ya no hay que hacer el disco no se vaya a rayar el disco voy a empezar primero como es costumbre con el respeto que se merece primero va la señorita Paulina vamos a preguntarle vamos a preguntarle cuáles son los cuatro tiempos del motor a ver si le escuchas por allá esta Paulina los cuatro tiempos del motor como se llaman o cuales son los cuatro tiempos del motor y 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 los cuatro tiempos del motor ¿por qué se llaman de combustión interna? dentro de un cilindro sí dentro de un cilindro sí directo ¿qué hemos aprendido en realidad esta mañana? ¿qué hemos memorizado esta mañana? se han memorizado varias cosas si les da pena salir de la cámara o algo bueno, perfecto pero pueden contestar atrás de la cámara de lo contrario vamos a subir un video y al subir el video ustedes mismos van a ver cómo se contestan o qué es lo que están contestando o cómo están desarrollados el desarrollo de las clases depende de la altura o del empeño que ustedes les pongan estábamos hablando estábamos hablando esta mañana de ¿para qué sirven los sellos del vástago y guías? pido a alguien pido a alguien que me conteste ¿quién levantó la mano y por dónde? ¿para qué sirven los sellos del vástago y guías? para que no para que no pase aceite entre el vástago y guías y no llegue al radio de la válvula perfecto señor es su primer día es su primer día está usted en la escuela lo felicito memoriza y estudia alguien me va a decir entonces ¿qué otro factor hace que el aceite pase a través del vástago y guías y llegue a posarse en el radio de la válvula? bien entonces voy a preguntar yo ¿cuál es la tolerancia que debe haber entre vástago y guías? ese es otro factor ahora ¿cuál es la tolerancia que debe haber entre vástago y guías? de 0 a 3 milésimas de 0 a 3 milésimas de 0 a 3 milésimas correcto bien estamos revolviendo un poco las cosas sin pasarse o sin salirse del tema el tema de hoy es aprender qué es un motor de combustión interna para qué sirven las cabezas y cómo está puesta una cabeza y cómo está compuesta bien entonces la cabeza ¿qué parte sería del motor? alguien le tiene que decir la parte superior sería la parte superior y el sello ¿qué? el sello hermético el sello hermético del motor por ese lado ¿qué es lo que sella? sella la compresión de los pistones ¿alguien recuerda de dónde viene o de dónde nace la compresión? de los anillos de los pistones de los anillos de los pistones y de los cilindros ¿verdad? y ahí es donde viene eso algunas fallas comunes que tenga la cabeza del motor son bastantes yo me conformaría yo que aprendieran lo más básico ¿cuáles son las fallas más comunes que hay? en las cabezas en las cabezas de un motor ¿alguien lo puede decir? una, dos seguras correcto asientos de válvulas de mal estado ¿que más gargadas? asientos de válvulas en Lubriz ¿le agregadas? les guías de válvulas elevada corrosión la corrosión puede venir ¿Alguien que sepa por qué puede venir la corrosión? La corrosión puede venir por las sales minerales que contienen los anticongelantes baratos. Los anticongelantes que no están registrados correctamente como deben ser. Esa corrosión tiende a salir por las mangueras, pero también se come el aluminio hecha a perder por completo los motores, por completo las cabezas. Primero es refrigerantes baratos. Segundo, no llevamos a cabo las instrucciones para usar el anticongelante. Lo que se dice mecánico, él prefiere llenar de puro congelante un motor o un radiador y lo cual no es así. Debe de haber aproximadamente un 50% de anticongelante y un 50% de agua limpia. Las sales minerales cuando el anticongelante es demasiado, les vuelvo a repetir, se comen las cabezas, sale por la manera la sal, las pudre, hace un desperfecto llamado corrosión. Ahora bien, ¿por qué se debe de cambiar el anticongelante cuando menos una vez al año junto con un termostato? Pierde sus propiedades. Pierde sus propiedades. El alcohol, el porcentaje de alcohol con lo que está compuesto un anticongelante, tiende a evaporarse de vez en cuando y va bajando el nivel de una de sus propiedades. Y el termostato es el primero que se va a corroer, el primero que se va a apretar al cerrar y abrir con la temperatura ya que es un elemento que controla la temperatura de un motor. ¿Cuánto sería una temperatura normal? Bien, 220 grados, 222, 225 podría ser lo máximo. ¿Para qué es una temperatura de ese grado? ¿Para qué se hizo así? ¿Por qué no se le fue en 180 grados como eran los motores de tierra o de antes? Para quemar los gases. Para quemar los gases correctamente y disminuir las fricciones, ¿verdad? Bien, muchachos, entonces yo pienso que están en lo correcto. Pienso que están en lo correcto. Vamos a dejar que descanse el camarógrafo un momento. A ver su nombre, ¿cómo era? ¿Ya se le olvidó? ¿Ya se le olvidó? Me gustó. Me gustó. Bien, señores. Pienso que están estudiando bien. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerme o si ya se la saben de todas, todas, porque ahorita les voy a preguntar de nuevo. Bienvenidos. Pásenos adelante. ¿Qué presión debe llevar el motor para que abra el termostato? ¿Perdón? ¿Qué presión debe tener más o menos el motor para que abra el termostato? En realidad no debe de haber ninguna presión para que abra el termostato. Debe de haber un número de rango de un termostato. Y estamos hablando de 190 grados o 200 grados. La presión del motor es a la madre de lo que se llama este tapón del radiador. Más bien la va a contrarrestar la presión. Para que las burbujas no abran o no revienten a los 212 grados, para eso está precisamente el tapón del radiador. El termostato es el controlador que controla la temperatura del refrigerante. Entonces, para eso, debe de haber aproximadamente de 15 a 17 libras en un tapón de un radiador para evitar que revienten las burbujas y la temperatura no vaya más allá de los 220, 225 grados. ¿En cualquier motor? En cualquier motor. Ahora, los medios que se usan para controlar las temperaturas no solamente es un termostato, también tenemos aire y aceite, parte del sistema de enfriamiento de un motor. ¿Cómo? Disipa el calor el aceite. ¿Y los componentes subiendo del cárter? Del cárter o del depósito de aceite va a subir a los componentes móviles de la cabeza. Claro, va a andar por todos lados, pero lo que es el enfriamiento, su participación del enfriamiento es subir a las partes móviles de una cabeza. Y cuando sube a las partes móviles de la cabeza, anda por todos lados y se trae. El calor lo contrae y al bajar el aceite al depósito o al cárter, ahí es donde ocurre el enfriamiento. El cárter, como les dije anteriormente, está recibiendo el enfriamiento de la parte de enfrente, por abajo del piso del vehículo. Todo el tiempo llega aire fresco. Y es así, por lo consiguiente, como el aceite tiene su participación en el enfriamiento. Ahora, ¿qué hace el aire? ¿Cuál es la participación del aire? ¿Cuál es la participación del aire? Golpear las paredes del motor o expanderse en las paredes del motor para ayudar a disipar el calor. Esa es la participación del aire. ¿Por qué motivos o por qué razón? El aire no llega a la temperatura del motor. El aire no llega a la temperatura del motor porque es una temperatura ambiente del exterior. Y no está sellado como los cilindros, la expansión es lo que hace que aumente demasiado la temperatura de los motores. Sin embargo, el refrigerante, el aire y el aceite llevan un papel muy importante en el enfriamiento de los motores. El aire lo que va a hacer es que va a pasar en medio de los panales, de las aspas, de las líneas de agua de un radiador y por su radiación se va a disipar el calor. El agua va a estar fresca en cierto momento, cuando no tenga su temperatura normal, que el termostato todavía no abre. El agua por abajo del radiador está fresca, abre y la pone a circular. Esa agua fresca llega a donde está la manguera superior del radiador, donde está el termostato, llega allí. Y el termostato, si está fría, es agua, si está fresca, cuando llega allí el termostato se cierra, dando paso al agua caliente, que baje otra vez al radiador, que se enfríe, que la bomba la lleve otra vez, que siga un ciclo. Y el termostato va a abrir y cerrar, abrir cuando el agua esté caliente y cerrar cuando el agua esté fresca y esa agua fresca se hace un ciclo una y otra vez y está girando. Preguntan, por qué se calienta demasiado mi auto, por qué se calienta demasiado el carro, si estamos en invierno, dice la gente. Bien, los factores, ventilador del aire, termostato corroído, atorado, muy gastado el termostato. Aceite de muy mala calidad y en otras ocasiones el radiador tapado. Eso quiere decir que cuando hay un calentamiento en un vehículo, puede ser que el calentamiento sea por un radiador tapado, un abanico que no abre, que es eléctrico, porque se dañó un bulbo de temperatura y el bulbo de temperatura no mandó la señal a la computadora. Y como no mandó la señal a la computadora, no abrió. Diga. ¿Cómo se ve cuando un radiador no está trabajando el agua? Bien, cuando un radiador no está trabajando el agua, existe un rayo X que lee la temperatura, termómetro electrónico. Se tira ese rayo X hacia la parte superior del radiador y la parte superior del radiador va a estar demasiado caliente. Y la parte baja va a estar demasiado fría. El agua no está circulando. Se dirige uno el rayo láser a la parte baja hasta que alcanza una temperatura normal. Y si alcanza la temperatura normal y el agua arriba está caliente y abajo está fresca, no está circulando el agua, aunque esté abriendo el termostato. Para eso, el rayo láser lo podemos dirigir a la manguera inferior y a la manguera superior y vamos a tener las mismas temperaturas, porque el agua del motor se fue rumbo a la manguera. Y el agua fresca alrededor no puede ir a través de la manguera porque está cerrado el termostato. No hay circulación. Eso se puede saber así de esa manera. De otra manera es que no haya termostato, que no tengan termostato. En frío se quita el tapón, se echa a andar el vehículo y vamos a fijarnos si en realidad el agua corre arriba donde está el tapón del radiador. Se mueve. Vamos a saber si el agua está circulando de arriba a abajo o simplemente está parada, estancada. Está en reposo. No hay ningún movimiento dinámico. ¿Tienen alguna otra pregunta por ahí? Sobre el tema. ¿Por qué el carro, su temperatura es normal cuando anda en la ciudad, verdad? Pero en una subida se calienta. Bien. Cuando un vehículo en una subida se calienta, el vehículo lo estamos forzando. Estamos forzando el vehículo. El vehículo no tiene el motor suficiente o el torque suficiente como para subir una subida a cierta velocidad. Así es de que para que no se caliente ese motor, tendríamos que bajar la palanca de la D a la otra posición de baja, de low. Ahora, cualquier vehículo nuevo o usado, que en una subida lo forcen a subir en la D y quieran ir a 50, 55, no va a pasar de ahí. Y lo que va a pasar es que se va a calentar el vehículo porque no le están dando tiempo al aceite, ni al aire, ni al agua, ni al aire. Esa es una de las razones. Otra de las razones puede ser que en una subida el radiador no esté en buenas condiciones, no esté circulando bien. El anticongelante no va a ayudar, ya les dije. Pero si tampoco circula bien, no va a haber un enfriamiento correcto. Resumen, en las subidas, los vehículos no pueden agarrar el aire suficiente. En los planes, agarran aire suficiente, se enfrían. Trailers, nuevos, se paran en la subida, se calientan. Cuanto más los vehículos. Para eso nosotros tenemos que darle tiempo a un vehículo. No es lo mismo que un vehículo suba corriendo en una subida a en un plan. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? ¿Cuánto es la tolerancia que debe de haber en la torcedura de las cabezas para que funcionen? Generalizamos y es de 3 a 5 milésimas de tolerancia. Para que esa cabeza la podamos limpiar, quitarle el carbón, asentar válvulas, cambiar los sellos de Vasta Wigia y usarla. Y no mandarla al machine shop a regalar dinero. Yo no les quiero, yo no les quiero, yo no les quiero, este, cuidar a los mecánicos. Se llama falta de ética profesional. Pero, siento, no sé qué. Cuando quitan las cabezas, lo primero que dicen, no voy a perder tiempo revisándolas, limpiándolas. Yo las mando al machine shop y en el machine shop que hagan el trabajo a pagar 300, 400 dólares por cabeza. No, lo que están haciendo, como les dije hace un momento, están perdiendo dinero, están regalando dinero. Cuando ustedes pueden limpiarlas perfectamente bien, pueden chequear que no estén rotas, craqueadas, estrelladas. Que no estén torcidas, si están estrelladas, para qué les van a montar los machine shop, se tienen que reemplazar, ustedes las pueden conseguir, reemplazarlas. Si están torcidas, se mandan a cepillar. Máximo 30 dólares y ya está. No tienen que hacerles todo el trabajo, porque nada más es la torcedura. Ustedes la limpian bien, asientan las válvulas, ya saben cómo hacerlo. Las personas que son de nuevo ingreso, que no saben, lo van a aprender igual. Y yeso, les va a ahorrar dinero. ¿En qué tiempo vamos a arreglar una cabeza? Bueno, yo digo que la vamos a limpiar y yeso en una hora. Y no vamos a pagar 400 dólares. Señores, yo cierro mi tema. Me despido, se despiden todos mis alumnos de ustedes. Y estaremos transmitiendo entre otras clases más.